Hola amigos, ¿qué será, será? Hoy me ha llegado una caja y me ha hecho un pajarito que hay algo muy chulo dentro. ¿Queréis verlo? Pues, ¡ah! ¡Sí, sí que es! ¡Es Comachita! ¡Qué trasto de hermanita! ¿Os acordáis de, tatán, tatán, Comache, sí, el koala mapache más divertido del bosque? Ya ha llegado su segunda parte con Comachita, mitad koala, mitad mapachita y ¡ey, ey, ey! No voy a hacer mucho spoiler para que disfrutéis de este maravilloso libro con más ilustraciones y más aventura. Puede que una nueva pandilla investigadora, ¡cómo mola Comachita! Ya la tenéis en preventa y el estreno oficial, lanzamiento oficial, 5 de diciembre en Editorial BabiDibu. ¡Muchos besitos! ¡Qué Comachéis a tope!